Estados Unidos se encuentra en alerta por clima invernal. Más de 60 millones de personas, imagínese usted esa cifra, están avisados de los riesgos que implicará el clima de los próximos días. Aquí los detalles. Y estas son las imágenes de un tornado que arrasó con una fábrica en Carolina del Sur, Estados Unidos. Pero afortunadamente, nadie salió lastimado. Para este fin de semana, varios estados de Estados Unidos están en alerta por un conjunto de fenómenos naturales que se han pronosticado, entre los que están vientos feroces, nevadas extremas, tormentas peligrosas y frío potencialmente mortal. Este clima se irá extendiendo por todo el país, mientras las peligrosas condiciones obstaculizarán los viajes y amenazan con cortes de energía en temperaturas gélidas. Esta situación pone en alerta a más de 60 millones de personas desde Oregon hasta Nueva York. Durante la próxima semana, más de 55 millones de personas sufrirán temperaturas bajo cero. La costa este podría verse inundada. Al menos 35 millones de personas desde Carolina del Norte hasta Massachusetts están bajo alerta de inundaciones. Victoria Monge para Tele2.